Un homenaje a la cultura indígena Yanomami se llevó a cabo en la primera noche de desfiles de las escuelas de samba, principal atracción del Carnaval de Río de Janeiro. El zambódromo se convirtió en el escenario ideal para un grito en defensa de la supervivencia de la etnia y de la misma Amazonía. La música que acompañó las comparsas de la Escuela Salgueiro se destacó en sus letras por exaltar la lucha de los Yanomami por sobrevivir en lo que consideran una guerra sin fin. También se hizo alusión a una recordada masacre de indígenas de la etnia en 1991 que la justicia reconoció como el primer genocidio en la historia de Brasil. De igual forma fue puesta en escena la actual crisis ambiental que provocan los mineros ilegales, quienes además de invadir su reserva, también devastan la Amazonía y contaminan los ríos con mercurio. Adicional, se rindieron homenajes al periodista británico Don Phillips y al indigenista brasileño Bruno Araujo, quienes fueron asesinados en 2022 en plena Amazonía por su defensa de las etnias no contactadas. Cabe destacar que el desfile fue asesorado por el chamán Yanomami, David Copenagua, quien es reconocido por ser uno de los principales líderes indígenas de Brasil y que además también participaron algunos destacados indígenas que nunca habían salido de la reserva.